Bueno, Natalia, siempre es bueno cuando se ve este tipo de cosas que tienen que ver más allá de lo que puede ser una Olimpiada, pero lo que tiene que ver es el trabajo de los chicos. Hoy la tecnología indica que está todo dado para que esto también se pueda utilizar. Cuando se habla tanto de la tecnología, esto es lo bueno que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros de verdad estamos muy contentos acá en la escuela. En la escuela somos sedes de la instancia zonal de las Olimpiadas de Informática que lleva a cabo todos los años el Ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno de la provincia. La verdad que tuvimos una gran convocatoria. Para nosotros la idea de competir abarca mucho más, que es que los chicos puedan aprender, que puedan resolver situaciones problemáticas, que puedan trabajar en equipo, de manera colaborativa. O sea, acá, bueno, fueron dos propuestas que se dieron, lo que es diseño gráfico y utilitarios, que son parte, no es cierto, de lo que abarca un poco la TICS. Desde lo que ha sido la instalación del PROA aquí en Tránsito, el crecimiento se ha ido notando y la opción es la que se ha ido también notando porque brinda otra opción para los chicos, ¿no? Sí, por supuesto. Acá tenemos en el pueblo, bueno, son dos escuelas secundarias. Nosotros en este caso le brindamos a la sociedad, allá de una escuela pública, la posibilidad de los estudiantes de poder acceder a lo que es el mundo de la programación, porque ellos van a tener acá el título de bachiller en desarrollo de software, que eso abarca, no es cierto, la posibilidad de ellos de que pueda llegarles a gustar trabajar en programación. Hoy tenemos lo que tiene que ver con esto de las Olimpiadas. ¿Qué es lo que se está proyectando muy pronto también aquí en el PROA? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos también más adelante, vamos a tener el Game Jam, que tenemos todos los años. El año pasado, bueno, no lo trabajamos, pero sí en el año 2017, donde invitamos a los sextos grados de las escuelas primarias, de acá de la localidad de Tránsito y de Villa del Tránsito, este año queremos ver la posibilidad de invitar también a las escuelas de Arroyito, de la zona, que también participen. Uno siempre, si bien, estamos justo en la parte prácticamente media, ¿no?, de lo que tiene que ver con el año lectivo. Pero siempre, uno dice, las puertas abiertas. ¿Se da la posibilidad siempre de que llegue gente de otras localidades? No, en el caso de las escuelas PROA, particularmente nosotros acá en Tránsito, nosotros recibimos estudiantes, pero que son acá de la localidad, ya que es la única oferta pública que tenemos en el pueblo. Entonces, el cupo que nosotros podemos llegar a tener estudiantes, se lo permitimos a lo que es la zona acá en Tránsito y también de las zonas rurales y de Villa del Tránsito. Esto también es lo que está motivando que en distintas localidades se van abriendo también a escuelas de PROA. Sí, sí, tenemos acá también en Arroyito, la primera escuela de PROA también. Y bueno, invitar también a todas las escuelas que se asumen a los proyectos que nosotros vamos realizando, porque lo importante es que los chicos puedan relacionarse, puedan convivir, ya sea de escuelas privadas, públicas, secundarias, primarias. Lo importante es que ellos puedan conocerse, trabajar en equipo, hacer amigos también. Eso también está bueno. La tecnología, ¿qué análisis se hace? ¿Es buena o es mala? La tecnología vino para quedarse. Lo importante es que nosotros como docentes podamos lograr que los estudiantes puedan relacionar tanto la tecnología con la vida diaria para poder resolver situaciones problemáticas. En el aula, convivir también con lo tradicional, con la quiza, el pizarrón. Ninguna va a suplantar a la otra. Lo importante es que se puedan complementar. Bueno, Natalia, como siempre, el agradecimiento. Gracias por todas las atenciones aquí. No, bueno, gracias a ustedes por estar presentes. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!